... ¿Qué tal? Buenas noches. Feliz Navidad, feliz año, todo eso ya sabéis, ¿no? ¿Habéis comido bien? ¿Estáis todos a gusto? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Con todos vosotros, Javi Escamilla, ¡al bajo! ¡Gracias! 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 todo el SAT la batería. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Muchas gracias. Un, dos, tres. 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 ¿Hacemos un poco de rock and roll o hacemos así un blues o algo? Rock and roll mejor. Rock and roll. 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 En estos tiempos que corren, como es Navidad, todos necesitamos un Jesús para nosotros, para cada uno de nosotros. Yo me llamo Francisco Jesús. Francisco Jesús, de La Mata y Arroyo. Primero te arrolla y luego te mata. Exactamente. ¡Vamos! 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 Vale, tú ganas tío. Tú ganas. Un aplauso para Sergio sergio por favor! ¡Gracias! 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 Bueno, ahora que estamos en un estado así como más conectados, ¿no? Os he de decir que lo del striptease era una inocentada. ¿Cómo? Sí, tío. Me ha puesto este en Facebook y dice, hoy Paco se va a quitar la ropa. No. Luego me la quitaré, pero... Pero no era inocentada. Iván, tu contrato. Tú, el último... El último... Ya, del año, Paco hace un striptease. Cuando firmas eso, no eres consciente, tío. Eso... Vale, vale. No, pero vamos a ver si podemos hacer entre todos... Vosotros os acordáis cuando ibais al chalet de vuestra tía, ¿vale? Que ella, cuando llegaba la hora de comer, era un clásico, ¿no? Algunas tenían campana, pero esos eran los de pasta. Pero los que tenían así un chaletito normal, el rollo era este. ¡A comer! ¿Sabéis de lo que hablo? Bueno, pues en esta canción tenemos que hacer ese rollito, ¿vale? Pero sin el a comer. ¿Vale? ¡One, two, three, four! ¡A comer! ¿Sabéis de lo que hablo? Ya está. Vamos, pero todos... ¡One, two, three, four! Muy bien. ¡A comer! ¡Suscríbete al canal! ¡Señor de lo que hablo! ¡A comer! ¡La comer, bela! ¡A comer! ¡Esto es lo que hablo! ¡Esto es lo que hablo! ¡A comer, bela! ¡49! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, sí, sé que tú planeas ir Por la autopista de Nueva York Andarás bien por la 66 Se menea de Chicago hasta el día Son dos mil millas, más también podrás hacer Andarás bien por la 66 Va por San Luis, abajo está Missouri Ciudad de Oklahoma es tan bonita Que verás amarillo a yo hasta México Kansas, Arizona, no olvides Pomona Grandes olas rompen en San Bernardino Ve, todo lo querías ver En ese viaje todo lo podrás hacer Andarás bien por la 66 Con Sergio Pérez Luzbert ¡Hoo! 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 Para mi cubata que estaba con Adri ¡Hoo! 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 El problema que tiene pasar una guitarra de una persona tan grande a una persona tan pequeña es esto para eso están los tiradores los tiradores otra vez ¡Gracias! 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 Y nos vemos en el вч辺 del Leclerc ¡Suscríbete al canal! 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 Yo nací bajo fuego cruzado y viví con los pies en el barro. Pero está bien, aún así y qué más da, pero está muy bien, soy un pillaflás y qué más da. Me crió bajo mi madre en la lluvia, me crió con penas y fustas. Pero está bien, aún así y qué más da, pero está muy bien, soy un pillaflás y soy un crao. Me largué y me dieron por muerto, renací y llegó mi momento. Y qué más da, pero está muy bien, soy un pillaflás y qué más da. Venga conmigo. Soy un pillaflás y soy un crao, soy un pillaflás y qué más da. Soy un pillaflás y qué más da. Soy un pillaflás. 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 Gaby, por favor. Y Estrella. No, que tienes Estrella, digo. Si hay algún pianista que yo no conozco y quiera subir a tocar, que se sabe la canción, que lo diga y que suba. Tien a ver. Bueno le dieron. Bueniamo. Buenaminen. 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 Aqui llega un Muss. Buenaminen. 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 Duef. Gracias. Buenas noches, amigazos. Es la hora del metal. Gracias. 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 ¡Hombre, Coco! Un abrazo a Coco. Adri, por favor, sube con nosotros. Fuerte aplauso para Adrián, para la batería. ¿Charlie? 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 ¿Estás por ahí? ¿Manifiéstate, Charlie? ¿Charlie? ¿Charlie? ¿Estás por ahí? Manifiéstate, Charlie. Bueno, vamos a seguir con un par de minutos. Gracias. 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 ¡Oh, oh! ¡Ah, ah, ah! ¡Sí! 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 Pues aquí mismo, sí es igual. Vamos a pegar cuatro gritos, ¿no? Vamos con un clásico Amigazos 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! Alfred, ¿quieres subir a tocar el bajo? Fuerte aplauso para Alfred y Johnny. ¿Tú vas a tocar? Y Paco Luna, que suba. Fuerte, pero apaga una la... ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis, Valencia? ¿Qué tal estáis? En la última jodida jam del año, ¿qué tal estáis? Llevo ocho años sin subir a este escenario. Impresionante. Lo que oyes. Vamos a hacer una canción. Yo creo que si ha tardado ocho años tiene que ser algo grande, ¿no? Vamos a ver si entre todos hacemos el ritmo, ¿vale? Márcanoslo tú. Y luego cuando nosotros digamos... Rolling... 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 Rolling on the river... Left like a job in the city Working for the man every night and day But I never lost one minute a-stampin' Warrin' by the way that's my head then I beg we'll keep on turnin' Rolling... Out there and I kept on burnin' Rolling... 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 Rolling on the river... Rolling... Rolling on the river... Yeah... 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 I said... Rolling... 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 Rolling on the river... Yeah... I said... Rolling... Rolling... Yeah... Rolling on the river... All right... All right... One, two, three... All right... 1, 2, 1... ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver, necesitamos todas las palmas ahí, everybody. Hacete caso acá por Luna, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Aplauso para esta señora, por favor fuerte aplauso para la gran Merchen Gardoso. No os cortéis, que no os voy a cobrar por aplaudir. Creo que me voy a cantar un blues así para relajar. Bueno. ¡Gracias! 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 Sí, sí, sí ¡Sergio! Ven aquí Un fuerte aplauso para Sergio Cocran ¿Qué pasa tíos? No vengáis adelante con nosotros Vosotros quedaros ahí como si... Ni que os tuviéramos que color No tengas prisa, tú, tómate tu tiempo. ¿Quiere tocar la guitarra? Me parece muy bien. ¿Quiere tocar la guitarra? Me parece muy bien. ¿Quiere tocar la guitarra? Me parece muy bien. Vamos para allá. Para esa, para ti. Para ti. Bueno, vamos allá. Algo tranquilo. Vamos. 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 Vamos para allá. 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 Gracias. 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 Si está enfadado, ese es el tema. Bueno, pues, vamos ya acabando esto, ¿no? Ya la última jam del año. Pero vamos a tocar una canción que yo creo que en estas fechas es muy significativa porque habla de, lo decía el reverendo All Green, que son tiempos de amor y felicidad y espero que a todos os acompañen en estos momentos. Y lo vamos a hacer con esta coplilla dedicada a todo eso. 1, 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. 3, 4, 1. 3, 4, 1. 4, 1. 4, 1. 5, 1. 2, 4, 1. 1, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 2. Amén. 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 Estén. Me gustaría que aplaudierais a Paco Luna que ha estado haciendo fotos y que os vais a etiquetar y que vais samen a Facebook y ser famosos. Me gustaría presentar a alguien que es como mi hermano, el gran Javi Escamillaalbajo. Y tengo un hermano pequeño, un hermano pequeño que es La Bomba, un tío que va a ser el batería del futuro, el gran Roberto Tosa. Yo soy Sergio Batís No soy así mucho, pero organizo todo Amalgamo talento Me gusta que el talento esté cerca de mí, solo por lucir un poco más Nos vemos la semana que viene Será la primera jam del año Ya hace dos años que estamos aquí, gracias a vosotros Y nos gustaría veros a todos, todos Gracias por venir Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Ahora sí, ¿no? Ya, buenas noches. ¿Ya nos podemos ir o no? ¿Pero lo decís en serio? ¿Pero es que es un miércoles? Que mañana se trabaja. ¿Qué hacemos, Toti? ¿Qué hacemos, Toti? ¿Qué hacemos, Toti? ¿Qué hacemos, Toti? ¿Qué hacemos, Toti?